tema que en las últimas semanas en los espacios informativos de esta emisora del 100.3 de FM pues ha llamado la atención y me atrevería a decir la preocupación de padres de familia sobre pues no solamente lo tradicional que involucra al inicio del ciclo escolar sino esta vez, bueno, pues debido a la novedad nos referimos al uniforme único y todas las implicaciones que tiene entonces agradezco infinitamente la presencia del secretario de Educación Pública, Homero Meneses para hablar de este y otros temas que también importan, atañen y se relacionan con el inicio del ciclo escolar Bienvenido, buenos días Muchísimas gracias, para mí es un honor cada vez que regreso a esta, mi casa considera FM Centro lo único malo es que me cambié en el lugar de las tazas de café y pues ya no está en las tazas donde solían estar Todo evoluciona, secretario, todo evoluciona Y bueno, de casa, como siempre, Gustavo Carpintero Hola, mucho gusto, pues encantado de estar en el programa Y gana, por supuesto También de casa, Norberto Sánchez Un saludo a todos y bueno, con muchos temas para el inicio del ciclo escolar Por supuesto, y pues compañero, compañero y también de casa, Yacir Zarate ¿Qué tal, Dolores? ¿Cómo estás? Buen día ¿Cómo estás, Homero? Buenos días Y bueno, pues yo no la conocía, pero pues bienvenida Seguramente va a tener algún punto de vista bastante canino para lanzarse aquí a la conversación Y bueno, les confieso que yo quería empezar este programa hablando de la nueva escuela mexicana Pero justamente al hacer referencia al tema del programa de hoy Desde el auditorio pues ya han comenzado con algunas cuestiones Entonces, quisiera, secretario, que pongamos en palabras pues muy, muy simples y llanas Lo que significa el Uniforme Único para despejar todas las dudas que todavía hay entre los padres de familia Ya próximos al siguiente ciclo escolar Pues muchísimas gracias a todos una vez más Y pues sí, el Uniforme Único, dado que es una política nueva Pues siempre es natural que se generen muchas dudas al respecto Pero es simple si lo vemos en dos sectores o dos vectores de análisis muy importantes El primero tiene que ver con la igualdad sustantiva Y la igualdad sustantiva viene precisamente de la nueva escuela mexicana Así que, Dolores, sí vamos a hablar de la nueva escuela mexicana Porque viene justamente de esta idea ¿Qué plantea la nueva escuela mexicana? Entre otras cosas, la búsqueda de la igualdad sustantiva Entendida esta como una búsqueda permanente Para que no solamente hombres y mujeres Como es una lucha ya muy conocida por toda la sociedad Sino que además los distintos estratos sociales Las distintas clases sociales Las distintas perspectivas a la hora de integrarse Se integren de manera igualitaria De tal suerte que la igualdad sustantiva es el primer propósito No es un ejercicio novedoso en el país Y tampoco lo es en Latinoamérica La Ciudad de México, al mando de la doctora Sheinbaum en el 2019 Impulsaron el tema del uniforme neutro Y como ustedes recordarán, implicó varias polémicas Entre ellas, que si los niños iban a usar falda Entonces generó mucha polémica Hubo bastante discusión Y lo que sucedió al final es que en términos operativos no se implementó Pero para este año se modificó en la Ciudad de México La ley de educación de aquella ciudad Y se establece el uniforme neutro como una característica ya legal Nosotros dimos un paso más allá Y fuimos por el uniforme único Que además de las implicaciones que tiene O los beneficios que pudiese tener el uniforme neutro También tiene una característica adicional Que representan 12 modelos Con un uniforme de características deportivas Que permite la movilidad y el desplazamiento de las niñas En todos los espacios de la escuela La UNICEF en febrero de este año Publicó un documento por medio del cual Establece, como ya lo había hecho el año pasado Establece que las niñas suelen ocupar apenas una tercera parte Del espacio recreativo Y vaya a todos los maestros, maestras que nos escuchan Pero además padres, madres de familia Basta con que recuerden su propia infancia Y recordarán que los niños y las niñas Suelen replegarse a las orillas de la cancha Y las canchas son ocupadas por los niños mayoritariamente Si a esto le sumamos El aspecto de que somos el país Que tiene el primer, nada honroso Primer lugar mundial en obesidad infantil Y que las niñas están creciendo en este tema Entonces me parece que el uniforme único Ayuda tanto a la igualdad sustantiva Como a la apropiación del espacio público Como al combate de la obesidad De acuerdo, en eso me parece que no habría nada que objetar Estamos entendiendo perfectamente El asunto es en que se dice El uniforme es con características deportivas Se presenta el diseño creado por la Universidad Tecnológica de Tlaxcala Pero en las escuelas ya se habla De que se les está pidiendo un uniforme Para utilizarlo como de gala No nada más para las escoltas Como usted ya nos había comentado En alguna entrevista previa a este día Entonces, las escuelas Los acuerdos que tengan las escuelas Con padres de familia Si es que llegan a ser acuerdos Porque en algunos casos son indicaciones Imposiciones Van a estar por encima de esta determinación ¿Qué es lo que se va a hacer, secretario? No hay ningún acuerdo Este, por legítimo que este sea En ningún espacio educativo Que pueda estar por encima de la ley O por encima de la norma Y para este caso Para este caso, perdón El acuerdo del 14 de julio de 2022 Es claro Nos dimos un año para hacer esta transición No es algo que se esté improvisando Este Y previo a ello Nos dimos más de ocho meses Para el análisis teórico, metodológico Para buscar experiencias en todo el mundo Y poder tomar la decisión Que finalmente se tomó El 14 de julio del 22 El 30 de enero del 2023 Se presentan los 12 modelos En junio, si no me recuerdo Se presentan algunos de los proveedores Que se han inscrito Y ahorita en este ciclo escolar arrancamos Y no hay esa posibilidad de tener acuerdos ¿Qué sucede? Hay que decirlo con mucha claridad Ahora le compartí a Yacir en su WhatsApp Y creo que a Eric también Y lo puse en mis redes sociales Hay un análisis que hace recientemente Pablo Gómez En el sentido de combatir prácticas añejas Como aquellas prácticas que el Estado mexicano Desde mediados del siglo pasado Implementó como formas de canonjías o beneficios Que al final detonaron en corrupción Estos márgenes de maniobra Que tuvieron distintas autoridades De distintos niveles Están muy claras A nivel nacional Es decir Por eso el presidente López Obrador dice Hay que barrer la escalera De arriba hacia abajo Si esto es cierto También es verdad Que en otros niveles de autoridad Persisten estos fenómenos Y puede ser el caso No digo que sea el caso Pero puede ser el caso En donde algunas autoridades Algunos comités de padres de familia Se han acostumbrado al acuerdo Que se realiza con proveedores Para que se compren distintas piezas de uniforme Y aquí vale la pena recordar Que en el análisis que hicimos Previo a la toma de decisión Encontramos que había escuelas Que tenían hasta cuatro o cinco uniformes públicas Pero adicionalmente a ello Tenían aditamentos Por ejemplo las calcetas Que ya estaban en el uniforme Calcetas blancas Ah bueno pues ahora vamos a ponerle En las calcetas el logo de la escuela Y luego que la corbata La corbata está bien Pero ahora con el logo de la escuela Y así distintos elementos Identitarios supuestamente Para distinguirse del resto de las escuelas Lo cierto es que en términos antropológicos ¿No? Este Históricos La identidad no se construye A partir solamente Del uniforme O la vestimenta en general Tiene que ver con otros aspectos Y si es solamente elementos Digamos de adorno ¿No? Como un listón en el cabello De tal color Pues puede lucir bien ¿No? No digo que no Hasta los padres de familia Pudieran suponer De que mira que bonito orden Que bonita escuela Que bien lo hacen Pero aquí lo más importante Es la igualdad sustantiva Aquí lo más importante Es el desarrollo integral De la persona humana Que son los niños Niñas, adolescentes Y jóvenes ¿No? Entonces ¿Qué pasa Cuando ya hay una indicación Todos la conocemos Como bien lo dice El año pasado Se empezó A trabajar sobre el uniforme único Diciendo que era el deportivo ¿No? El que estaba vigente En ese entonces El que sería aplicable ¿Qué pasa en las escuelas? Yo la verdad siento Una gran incertidumbre Y además de incertidumbre Varios riesgos Porque a mi parecer Hace falta un reglamento O un lineamiento Del uso de la vestimenta Hay varias cosas Que quedan sueltas todavía Entiendo que es una implementación Aplaudo la implementación Como lo dije el otro día En este medio Creo que sí Es muy necesario Tener uniformes de este tipo Pero considero Que faltan espacios Como bien dice el secretario A ver el tema de la playera O sea entonces Yo puedo opinar En una técnica Usar playera guinda O en una secundaria general Usar playera verde O usar con el logo O hasta donde lo tengo Prohibido O hasta donde realmente Está la autonomía Para ese tipo de acuerdos Y creo que ahí es donde Entra la confusión Con los padres de familia Porque muchos padres Dicen ok Entonces yo puedo De alguna manera Ponerme de acuerdo Para hacer Lo de la playera O lo de las calcetas Como bien ponía el ejemplo El secretario Pero entonces también Podría ponerme de acuerdo Para el tema cívico Y escuchaba en tu programa Hace un rato De noticias El tema de que Muchos están preocupados Por el tema cívico Se perderá el tema Se pierde un poquito Y el tema de la autonomía Porque también la nueva Escuela mexicana Claramente participa El tema de la autonomía De los directivos En cada escuela O institución pública Y creo que se ha perdido Esa reforma ha venido Desde el 2008 2012 Buscándose que haya Autonomía más fuerte Dentro de las instituciones Es decir Que los directivos Tengan mayor peso Pero nos gana Voy a cerrar con esto El tema de la desconfianza El tema de la desconfianza En México Ha sido criticado A nivel mundial No es solamente nacional Hay muchos académicos A nivel mundial Que hablan que la desconfianza Nos ha generado tener Sobre burocracia Administrativa En la Secretaría De Comisión Pública Ya hablan a nivel federal Y yo creo que también Se replica a nivel local Es decir El director Tenía que tener Una persona Que estuviera arriba Era un supervisor Este tiene que tener Un jefe de sector A su vez Un jefe de departamento Luego un jefe de ESI Luego un director De educación básica Luego un director De educación Entonces tenemos Una sobrecarga Es que hay que cuidar A todos los profes Sí, porque entonces Hay que cuidarles Parecía que hay que cuidarles Las manos Si no tenemos un reglamento Que sea más de reparación Del daño De fiscalización Del cuidado Del uso de los recursos Y entonces lo que nos vamos Es a crear Un aparato burocrático Muy amplio Y entonces a mí me gustaría Más un sentido más En el tema De darle verdadera autonomía A los directivos En el sentido de poder Tomar decisiones adecuadas Consensuadas Con acuerdos Con civilidad Para ir avanzando Más en ese tema Pero hasta dónde Estos acuerdos Estarían Pues en línea Con la O encima De alguna disposición En fin Vamos a hacer Nuestra primera pausa Y regresamos Yo quisiera Con Gustavo Porque hasta dónde Como seres humanos Nos resistimos Nos resistimos a los cambios Hasta dónde Y hablando de la autoridad Pues cuando nos dicen Autoridad Es inmediato O es natural La reacción Que tenemos de decir No Sin escuchar Vamos a hacer una pausa Punto de opinión Cuarenta y dos Secretario Secretario Este es directamente Para usted Van a dar útiles escolares Esperamos que sean de calidad La mayoría de los útiles Que han dado en años anteriores Terminan en la basura Porque no sirven Terminación dieciocho cero cuatro Si Si habrá Útiles escolares Y mochilas Muy bien Y De la terminación Noventa y cuatro Ochenta y ocho Buenos días Un llamado de atención Para la secundaria técnica Número diecisiete De Amahac Ya que de inicio Nos dijeron Del uniforme único Y ahora Nos quieren implementar El café Entre paréntesis Nos dicen Porque así lo dice La directora Es la respuesta Que nos han dado Gracias Lo verificamos Claro Si Algún número telefónico Para que se comunique Directamente a la secretaría Alguna media de contacto Pues yo preferiría Que fuese a través De correo electrónico Que me es más fácil El seguimiento Y mi correo electrónico Personal e institucional Que es Homero.meneses Arroba Cepclaxcala.gov.mx Otra vez Para que Homero.meneses Arroba Cepclaxcala.gov.mx Con copia A secretario Arroba Cepclaxcala.gov.mx Porque el segundo Lo revisa Este La dirección de gestión Ahí lo revisan Este Mis compañeras Van revisando Van registrando Y el El primero Solo lo revisa Su servidor Ahorita Este Ahorita déjenme ver Tengo como Unos cuantos Suspendientes Cuatrocientos Cuatrocientos Treinta y seis O sea Pero si lo reviso Pero si lo reviso ¿No? Si lo reviso ¿Para cuánto? No, no, no Esto es el fin de semana ¿Eh? Sí Esto es el fin de semana Se va a haber sido Del jueves para acá Porque el viernes No lo revisé Te vamos a pedir La bitácora semana Sí, de veras ¿Cómo vas? Sí Y si pueden Porque como esto Es un correo institucional Si puede alguien pedirme Este Qué correo recibo Y qué seguimiento se les da Muy bien Bueno, pues Vamos contigo Gustavo, por favor ¿Qué hay? Si es una resistencia Al cambio natural Es una negativa A lo que dice la autoridad ¿Cómo reaccionamos? Sí, gracias Lolita Pues un gusto estar aquí En la mesa Sí Los seres humanos En general Sobre todo Las sociedades modernas Tienden a resistirse Al cambio Entonces es un proceso Que se tiene que ir dando Los cambios siempre Nos van a llevar a mejoras Bueno, esa es la intención Y creo que En esta nueva oportunidad De Tlaxcala De utilizar el uniforme Digamos, integral, único Me parece una oportunidad Sin embargo Qué bueno que se dan Este tipo de mesas Justamente para Ir informando a la población Y sobre todo Para que también Entiendo que va a haber Directivos en Diferentes escuelas De diferentes niveles Que se van a resistir Como padres de familia A estos cambios Y sí creo que También es una reflexión Desde mi punto de vista Hacia las familias Hacia los padres Madres de familia Porque con este Uniforme único Ya lo decía Norberto ¿Qué va a pasar Si con un solo uniforme Voy a estar toda la semana? ¿No? Entonces habrá Quien tenga que comprar dos Habrá quien tendrá Que recordarle a sus hijos Hacer nuevos hábitos De que llegando De que la escuela se cambie Justamente para que lo cuiden Para que no lo ensucien O que si lo tienen que lavar Pues pueda secarse Para el otro día Es decir Tenemos que regresar A estas prácticas Y a generar nuevos hábitos Porque los seres humanos Sobre todo desde Inicio de vida Hasta los 25 años Aproximadamente Digo nunca se termina Pero por citar un periodo Se tienen que establecer hábitos Y entonces En todo lo preescolar Primaria, secundaria Más allá de los conocimientos De la sistematización De los conocimientos De las materias De las metodologías De los nuevos programas Sobre todo tecnológicos Y demás Se tienen que generar hábitos Y esto empieza Desde la familia Los padres y las madres Son los primeros maestros De sus hijos Y esto pues hay que trabajar Bueno, Yacir Escuchamos Bueno, mira Yo aquí Este asunto del uniforme único Creo que es un buen reflejo De lo que es la idiosincrasia nacional ¿A qué me refiero? A que nosotros estamos De repente más preocupados Por lo accesorio No quiero decir Lo superficial Ni lo innecesario Y dejamos de repente De lado En estas discusiones Que a veces se tornan Un tanto bizantinas De lo que realmente Nos debe preocupar En el caso de la educación Que son de los procesos De enseñanza-aprendizaje También de todos los mecanismos Que deben seguir Los profesores En estos tiempos En que se están generando Conocimientos A la velocidad de la luz Prácticamente Creo que Y luego lo mencioné En su momento Cuando se anunció Este tema Del uniforme único Que me parece una buena medida Estos argumentos que das Me parecen muy válidos Y si nos asomamos A un montón de países Por ejemplo Japón ¿No? Que allá Incluso pues tienen Una manera Ya específica Específica Que incluso ha trascendido Exacto Ha trascendido A otros ámbitos ¿No? ¿Funciona? Me parece que sí El argumento este De la salud Y de tratar de combatir Estos índices Tan peligrosísimos Ya de obesidad infantil Me parece también Buenísimo Ahora Referente al Uniforme único Hay una ley De uniformes escolares Que de hecho Promovió Alguien que es aliado Y que está incluso Me parece todavía Ya en la Secretaría de Educación Pública La diputada Corona En su momento Ahora funcionaria Para que el gobierno Del estado Provea De uniformes Y ya es ley Y tú lo acabas de decir Hace un momento Nadie puede estar Por encima de la ley Incluido el gobierno Entonces allí Tiene que haber Pues no sé Si este Como decían Los clásicos políticos El esfuerzo presupuestal Necesario Pues para que ustedes Le puedan dotar Cumpliendo Esa ley De un uniforme Escolar A los chavos Desde preescolar Hasta secundario Ahí está Ahora por otro lado Y ya con esto A mí me gustaría Que sí Nos puntualizara Sobre este asunto De la ley Pero también Sobre Cómo la escuela La nueva escuela mexicana Va a dotar De mejores herramientas Pedagógicas A los profesores Para que los chavos Estén A la altura De los retos Que plantea El nuevo mundo O este mundo Que aquí hemos hablado Por ejemplo En este espacio De inteligencia artificial De nuevos conocimientos De situaciones Gustavo ha sido muy puntual En muchos aspectos De estos procesos De enseñanza Aprendizaje Entonces A mí eso es lo que me gustaría Que se discutiera realmente Que si van a tener que comprar Un uniforme Bueno Cuando yo iba a la escuela Hace 40 años Teníamos dos De todas formas El de gala Y el de diario Y el de diario Pues subías Mi mamá hizo milagros Para que Pues te Que te durara Exactamente A lo mejor otra vez Va a haber un auge Del parche ¿No? Y seguramente Los chavos Son tan creativos Pues van a poder hacer Incluso algunos De tipo De diseño particular Pero a mí realmente Lo que me parece Importante Esencial Es la discusión De esos contenidos Y de cómo Se tiene que ir preparando A profes Y a estudiantes Sí, bueno Se han dicho Dolores Aquí cosas muy interesantes Norberto planteaba Lo del tema De la autonomía Este es un acuerdo El acuerdo 717 Que publicó Emilio Chaufer Chemort Tristemente Célebre Conocido Secretario de Educación Pública Encargado de impulsar La La más llamada Reforma Educativa En el 2013 Él Publica El acuerdo 717 Que establece La autonomía de gestión ¿Cuál fue el problema El problema De esa Autonomía Que a través de ella Intentaron Trasladar La responsabilidad Del Estado Mexicano Hacia los directores Escolares Para atender Infraestructura Mantenimiento Y distintas Actividades Este Que corresponden Al gobierno A los gobiernos De los estados Y al gobierno De México Esto se intenta Corregir La autonomía Según la constitución Está reservada Para las instituciones En caso de educación A las universidades Autónomas Las escuelas De educación básica No gozan De ese concepto De autonomía Que si hay Hay la libertad Para el diseño De los programas Escolares De mejora Continua Que se dan En torno De Las distintas Ámbitos Prioridades Que establece El propio Estado Mexicano A través De los planes Y programas De estudio La nueva escuela Mexicana Además de establecerlo En el ámbito De facultades Constitucionales Lo lleva A la ley General de educación Y ahora está establecido En el nuevo marco Curricular 2022 Que vamos a implementar De manera generalizada En el próximo ciclo escolar Bueno Ahora bien Si hay participación De los padres Y madres de familia Cada vez mayor Hay solo dos cosas En donde no pueden participar Padres y madres de familia Solo dos Está establecido En la ley General de educación Primero No pueden opinar En materia pedagógica ¿No? Es decir Aunque sea un compañero maestro No es de que llegue Con su compañera maestra Maestra de su hijo Y decirle Oye tu método está mal Cámbiale aquí Ponla aquí Perdón Eso se resuelve En el consejo técnico escolar Y segundo No pueden opinar En cuestión laboral Es decir No es de que lleguen Y que le digan al director Cierrale la puerta A este maestro Porque no me cae bien O hace mal su trabajo ¿No? En lo demás Si pueden participar Como decía Yacir A través de asambleas Sin embargo Esta participación En torno de las asambleas Tiene reglas de operación Por ejemplo En el tema de la escuela Es nuestra Que para este año Van a ser beneficiadas Más de 700 escuelas Este Con 386 millones de pesos De inversión Del gobierno de México Pero Si bien es cierto Que puedan ellos Determinar La forma en que lo gastan A quien contratan Y como lo hacen También es verdad Que deben aplicar Las reglas de operación Que serán establecidas En el propio programa Lo mismo sucede Con el tema del uniforme Si bien es cierto Que ellos Secretario Lo voy a tener que interrumpir Porque tenemos que hacer Una pausa Ok Nos quedamos En lo del uniforme Porque Comparto con Con Yacir Hay cosas Más profundas Que deben preocuparnos Sin embargo El tema ahorita Es Uniforme Es un informe Y vaya que Nos están lloviendo Mensajes Que me gustaría Termino de responder esto Y entramos a las preguntas Continuamos Continuamos Con usted Al regresar Vamos a hacer una pausa Y regresamos Punto de opinión Punto de opinión Punto de opinión Continuamos Vamos Vamos de vuelta Estamos ya Al aire Nos cacharon Nos pescaron No está funcionando Mi radio Ofrezco una disculpa Al productor Nos pescaron En la plática Pero Como ya tenemos Poco tiempo Secretario ¿Le parece si retomamos La respuesta que estaba dando Antes de ir a corte Por favor Me estaba refiriendo Al tema de la autonomía De gestión Y cómo es que Este concepto Fue utilizado Por el modelo neoliberal Para trasladar La responsabilidad Del Estado mexicano Hacia los directores Y directoras De las escuelas Y decía Que si bien es cierto Que los padres Y madres de familia Pueden participar En toda la vida Educativa Hay dos elementos En los no pueden participar No pueden participar Que es la cuestión pedagógica Y es la cuestión laboral Pero adicionalmente Su participación Se enmarca En distintos Procedimientos Que están establecidos En distintas normatividades Y decía Que es el caso De los uniformes Los padres de familia ¿Qué pueden acordar? Por ejemplo Poner como adicional Al uniforme único El escudo De la escuela ¿No? Porque ya llevan El escudo De hecho Del nivel educativo Ya llevan Un sublimado Para el caso De preescolar y primarias Del escudo de armas Del estado de Tlaxcala Para el caso De secundarias técnicas El de técnicas El de generales Generales Y así cada uno De los subsistemas También de educación La playera La playera También está determinada El uniforme único Consta de De un uniforme deportivo Que tiene Dos piezas Y estas dos piezas Son desmontables Más una playera Y un aditamento Que es una falda Que es una especie De falda short Que se Se amarra Se abrocha A la altura De la cintura Y da la apariencia De ser No una bermuda No ser un short Sino una especie De falda short Pero son aditamentos opcionales Los tenis De irán siendo blancos Los tenis Pueden ser los que quieran Los padres Puede llegar a un acuerdo En ese sentido Puede haber un acuerdo De los padres de familia Para Colocar Un bordado Del escudo O un bordado En la parte De la espalda De la escuela O el bordado Del nombre Del niño A la niña Para evitar Los extravíos Que siempre han sucedido Ahora bien Decía también Norberto El tema de la higiene El tema de la higiene Es una constante En todas las familias Y en todos los tipos De vestimenta Si bien es cierto Que es necesario Comprar uno o dos uniformes Decía Yacir A los que nos tocó Ir a la escuela Mi familia paterna Yo soy de Panocla Y allá todos tenemos Corrales de traspatio Si me tocaba Antes de ir a la escuela Pues ir a limpiarle A los becerros A los cerdos A los marranitos Ahí de la casa Y luego Con hacer un uniforme Y luego llevárnos Un poquito El traspatio Bueno Pues nos acostumbramos Al tema del uso Del uniforme Y a la limpieza De esto ¿Habrá dos uniformes? Pues sí ¿Habrá diez? Pues depende De las costumbres De higiene De cada una de las familias Lo deseable es Que haya esta Esta situación De higiene También lo decía Gustavo Habrá una resistencia Y habrá adaptación Al tema de hábitos De higiene Ahora Tocó ya decir El tema muy importante De la ley De uniformes escolares Gran Esta ley Si bien es cierto Que fue muy importante Y que impulsó A mi compañera y amiga La maestra Sandra Corona Padilla Este Y el maestro Que también colabora Conmigo ahora El maestro J. Carmen Corona Este Pérez En esa En esa ocasión Se estableció El tema de la gratuidad Y pusieron en los transitorios Hasta que haya Suficiencia presupuestal ¿Cómo está el presupuesto? En el estado de Tlaxcala Para el sector educativo Nosotros Ejercemos El 49% De todo el presupuesto Del gobierno del estado El sector educativo Ejerce El 49% Es decir De los más de 25 mil millones de pesos Casi 26 mil El sector educativo Tiene 6 mil 554 millones Más 300 millones de pesos De cuestión estatal ¿En qué gastamos? 6 mil 254 De ellos se va a nómina Luego son ayudas sociales Por eso hay que adelgazar Los operativos Etcétera ¿No? Por eso podríamos adelgazar ¿No? Dificilmente se lograría Esta suficiencia presupuestal Por ahora Por ahora Pero El proyecto que traemos ¿No? El proyecto que la licenciada Lorena Coyar La gobernadora Me ha dado a mí La instrucción que me ha dado Es ir transitando Hacia la gratuidad Estamos en el diseño Del presupuesto 2024 A nivel de secretarías En agosto Vamos a hacerlo A nivel de gobierno En septiembre se presenta En octubre En diciembre lo aprueban Etcétera ¿Qué estamos explorando? Las economías necesarias Para dar Base presupuestal Tanto a los bachilleratos estatales Que estamos creando Como a los proyectos Que implican La nueva escuela mexicana Y el tema del uniforme Gratuito Este año vamos a dar Útiles y mochilas Es probable Que el próximo año Demos sí útiles Porque eso está Establecido en la ley Pero es probable Que empecemos ya Con el tema del uniforme ¿De qué depende? Pues de la estabilidad económica Que afortunadamente el país tiene El país está avanzando En términos económicos Y el estado de Tlaxcala Tendrá que reflejar La gobernadora Con este tema Del mundial de voleibol Por ejemplo Este espera una captación En términos de ingresos Estatales mucho mayor Y con ello esperamos Tener suficiencia Presupuesta para ello Pero vamos Nada más termino Con este tema Porque tengo muchas preguntas Atrasadas De parte de nuestro auditorio Dice Muy buen día Excelente tema Pero me gustaría Estar a decir Los chicos que van a acusar El segundo grado También deben cambiar El uniforme Le propongo Respuestas cortas Para que podamos dar salida Todo Solo primeros Los grados superiores Se los tienen Los uniformes Les quedan Adelante con los uniformes Muy bien Dice otro mensaje Del cuarenta y uno dieciséis Buenos días Desgraciadamente Para que un hijo Tenga derecho a un lugar Se tiene que aceptar Todas las reglas Que ellos digan Incluyendo las cuotas Voluntariamente a fuerzas Si no No hay lugar Para el estudiante El siete de agosto Presentamos El nuevo acuerdo Mediante el cual Se administra Transparente Y se rinden cuentas Con el tema De las cuotas escolares Esta es una respuesta A las tristemente Célebres acciones Una de ellas La más famosa El síndrome B No digo el apellido completo Por respeto A la audiencia Pero el síndrome B Que se dio En la técnica Uno tenemos que combatir Bien Uno más Un uniforme único No fomenta la inclusión Porque desgraciadamente Hay otras cosas Que no permiten Que haya igualdad Tanto en las escuelas Como en la vida misma Ni una sola política pública Constituye por sí misma El avance En un tema tan complejo Como la inclusión Son dos factores Son dos políticas públicas Y la cultura en general Nos dicen Racismo Ideología Credo O me van a decir Que después Todos van a usar Unos mismos baños Y a eso le dieran inclusión También Deberían usarse Los mismos baños Todos No sé por qué Hubo una época En donde había Baños para Personas de piel negra Y otras para personas De piel blanca Desde luego Que sí Los baños Deberían ser Mixtos Nos dice Nos dice la terminación Veintinueve catorce Quieren enseñar algo Que ni ellos saben Qué significa De otra terminación Que nos piden omitirla Nos dicen Hola buenos días En alguna escuela particular En la lista de útiles Nos pusieron Que las libretas Deben ser institucionales Y agenda institucional ¿Qué pasa si no lo compro allá? Por favor No den mi terminación En el tema de escuelas particulares No estamos entrando Con el tema de uniforme único Y tampoco con el tema De listas de útiles escolares Sin embargo La Profeco Ha publicado ya De manera histórica La lista de útiles escolares Que escuelas particulares Debieran atender Ahora bien Estamos cediendo Diálogos muy productivos Con las escuelas particulares Para llegar a acuerdos Aquí es importante decir Que los padres Y madres de familia Que inscriben En escuelas particulares A sus hijos Los hacen bajo Un acuerdo Un contrato De prestación de servicios Que incluye Todas estas cuestiones Bien Uno más Con todo respeto Para Homero No sabe ni lo que dice El problema es que Si revisan los planes Son más Los tendientes A lo que dice AMLO Y sabe perfectamente Que así es la línea Adoctrinamiento Para que los niños No piensen Y piensen Que comer frijoles y arroz Es bueno O estudiar Y superarse O querer ser exitoso Es malo Terminación Tiene derecho Tiene derecho A seguir pensando así La derecha es así Cuando carece de argumentos Descalifica el argumento Pero tiene derecho Bien Vamos a hacer una La última pausa Regresamos ya Para cerrar este tema No le cambie Por favor Punto de opinión Punto de opinión Continuamos El escenario donde los más grandes escuchan Está en FM Centro De lunes a viernes No te puedes perder Solo los mejores pop Hay que seguirnos informando Que se tiene que seguir avanzando En todas las propuestas Que ojalá Los padres de familia Pues asuman su papel Dentro de su responsabilidad Que puedan hacer Una buena planeación De los gastos Con tiempo Que puedan hacer Que comparen precios En cuestión de las listas De útiles Y hablando del uniforme Bueno Que también sea Que lo consulten Con su bolsillo Para ver si se compra Solo un uniforme O habrá quien pueda hacer Dos o tres o más Según sea el caso Y así por favor No pues yo Quisiera nada más insistir En el tema de los contenidos A mí me parece interesante Los planteamientos De la nueva escuela mexicana Pero Hay A mí al menos Me genera todavía Muchísimas dudas Ojalá Y haya Una explicación clara Hacia la CUNIS Ok Sí yo El artículo 32 de la ley Sí habla del tema De la autonomía Habla de que las autoridades educativas También las de las instituciones Deberán establecer condiciones Y el ejercicio pleno De la educación Con base en acuerdos Yo puntualizo mucho En el tema de la democracia Cómo se eligen Los comités de padres De familia Cómo van a participar En el tema De útiles escolares De cuotas escolares De uniformes escolares Y a partir de cómo se elija La rendición de cuentas Creo que hay muchos problemas En la fiscalización De la sociedad De padres De familia Y hoy tendríamos que ser Muy puntuales En qué van a hacer Cómo van a hacer Hasta dónde van a ingerir Y Que las direcciones De cada escuela También estén muy pendientes De este tema De los útiles escolares Y de los uniformes Porque ya alrededor De las escuelas Ya hay muchos proveedores Y algunos parecen Que son piratas Entonces creo que también Tendríamos que revisar Ese tema Porque son situaciones En donde hay que apoyar A la gestión Hay que apoyar A tener mucha cautela Saber cómo resolver Este tipo de conflictos Para no generar Mayores especies Muy bien Pues sí ¿Qué cree? Que en los últimos minutos Nos llegaron más mensajes Entonces aplicamos La misma Secretario Nos dicen Buenos días Una pregunta El uniforme Es forzoso comprarlo En la escuela O en otro lado Se puede comprar Porque en la técnica dos Nos dijeron Que si se compra En otro lado No van a admitir A los muchachos Exactamente Al contrario Lo que queremos eliminar Es eso Que haya un lugar Exclusivo de venta Los padres Madres de la familia Pueden comprar Donde quieran El uniforme Porque es el mismo Habría que publicar Los proveedores En todas las escuelas Están disponibles En la página de la UTT Y en la página De la Secretaría Muy bien Pero pueden comprarlo Donde quieran Gracias a la terminación Treinta y seis ochenta y cinco De la terminación Veintidós sesenta y siete ¿Qué opina hacer De la constitución política Respecto a la educación Gratuita y laica? Y entonces ¿Por qué piden cuota? Esta es obligación De los gobiernos El mantenimiento Y están por partidas ¿Dónde están? ¿Y qué han hecho con ellas? Las cuotas escolares Tienen que ser En todo momento voluntarias Y nunca debe haber Un acondicionamiento No solamente La constitución Sino que el artículo siete De la ley general De educación En su fracción séptima Si no me recuerdo El inciso C Establece Cómo se deben administrar Esto Por eso estamos generando El nuevo acuerdo Mediante el cual Se van a establecer Todas estas medidas Por primera vez En la historia De Tlaxcala Y aquí insistir Con el tema De combate Tanto a los fraudes Que pueden cometer Padres y madres de familia Afortunadamente pocos Pero ha habido Y de grandes cantidades En Tlaxcala Si los ha habido Pues ya me refería Al caso de la técnica Muy triste Pero claramente Identificado Con una persona Y con un estilo De pensamiento De lo que queremos Combatir Vaya esta persona Hasta fue candidata De ese segmento Que estamos combatiendo Entonces está claramente Identificado De dónde viene Esa forma de pensamiento Sus buenos amigos Pues sí No pero eso está Repetido en la escuela Se vio porque ya la vemos Pero ese es un grupo Que estaba en el poder Y es una forma De cómo veían El uso del poder Nada más ya cambiaron Las cosas A ver Esta pregunta Me parece muy interesante Porque es parte De lo que hemos detectado En los diferentes espacios De centro informativo De donde Suponemos hay Esta confusión Esta desinformación Nos dicen ¿Cómo es posible Que quieran obligar A comprar uniformes A los alumnos De últimos años? No No va a haber eso Exactamente Pero se está dando el caso Y además ¿Por qué tienen que ser Distribuidores autorizados? Es un negocio A todas luces No tienen escrupulos Terminación 10-39 ¿Quiénes deben comprar Los uniformes nuevos? Los de primer grado De todos los niveles De primer grado Y cuando se dé la renovación Porque crecen los niños O porque se desgasta El uniforme Es el momento Ya es el momento De cambiarlo No hay tal negocio Este La UTT Es una universidad Pública Que en el último reporte Dijo que había recibido Ya O ya Ya Registrado 56 proveedores Esto Significa un ingreso Para la universidad De 560 mil pesos Que habrán de utilizar Para el tema De la De De la mejora De la universidad Por otro lado Por otro lado No hay Hay por ahí Un periodista Aquí Tlaxcalteca De apellido Loret de Mola Este Con otro nombre Pero igual Este Decía que las telas Iban con chip De las exclusivas No es cierto Es completamente falso ¿Cuánto cuesta el permiso? El permiso cuesta 10 mil pesos Y se paga a una universidad pública Para apoyar a los diseñadores Alumnos De una escuela pública De una universidad pública Y Todo el mundo Lo puede vender Es previsible Por eso los proveedores Están cuidando tanto La salida al mercado Porque es previsible Que una vez que salgan Pues suceda Lo que desafortunadamente Ha sucedido Mucho tiempo ¿No? Que es la petería Bueno Tenemos dos minutos más Secretario Terminación 2750 Buen día Quisiera saber El costo del uniforme único Y Pans Y el de gala No hay de gala El de gala Únicamente es Para las escoltas Siempre que así Lo acuerden Los padres de familia Los papás de esos Doce niños Doce niños y niñas Este Seis de la escolta nacional Seis de la escolta claxala Se acuerdan El uniforme de gala Ese lo pueden Este Utilizar Y No hay Solo es El uniforme Único Para primeros grados Los siguientes grados Pueden Seguir usando El uniforme que tengan Hasta que Crezcan o se lo acaben Aquí retomo un mensaje De centro informativo Esta mañana Donde nos preguntaban En los kinders Donde la escolta Es rotativa Todos tendrán que comprar Un uniforme de gala No, no, no Vaya Para las escoltas Digamos Estables Hay escuelas Por ejemplo Hay escuelas Que son unitarias Este Que tienen Toda su matrícula Escolares de Treinta alumnos O multigrados O sea Es multigrado Este Pues ahí no tiene Desde luego Ese Ese tema ¿No? Claro Pero ya lo hemos Estado explicando Con las y los directores De las escuelas Y ahora Con el reglamento Del tema De las cuotas escolares Y rendición de cuentas Pero también Con el manual De cultura De paz Para las escuelas Y con los protocolos Todavía se dejará Más Claro Bien Y bueno Por último De la terminación Sesenta y siete Cincuenta y uno Por favor Puede repetir El correo electrónico Del secretario Porque en la secundaria Técnica cincuenta y tres De Loma, Florida En Apisaco Quieren imponer Los tres uniformes Sí Cómo no Es Homero.meneses Arroba Sepflaxcala Todo junto S-E-P Flaxcala Punto Gov.mx Y con copia A secretario Arroba Sepflaxcala Punto Gov.mx ¿Cómo se va a proceder Con las instituciones Que quieren imponer Y si es acuerdo Si es un acta Hay Los maestros Y maestras Saben bien Que somos servidores públicos Y que nos Nos controla Nos norma Entre otras La ley general De responsabilidades Administrativas Y la ley general De responsabilidades Administrativas Es muy clara De cuando se trata De faltas no graves Y faltas graves Una falta grave Está claramente Vinculada Al tema de recursos Económicos El tema de los uniformes Y proveedores Es un tema económico Entonces yo no creo Que ningún Maestro Maestra Por eso me cuesta Mucho trabajo creerlo Quiera poner en riesgo Este Muchas cosas Por el tema De un problema ¿Su permanencia? No lo llegamos a tanto ¿Y la sociedad de padres Que formen un acuerdo Que firmen un acta Y la lleven Y que digan Un solo peso Debe ser manejado Por maestro No, no Que quieran por ejemplo Tener los dos o tres uniformes No hay un acuerdo posible Por encima de la ley Es decir ¿Qué pueden acordar? Colocar los escudos Colocar el nombre Colocar el nombre De la escuela en la espalda Y el nombre del alumno Al frente Pero ningún acuerdo Puede estar por encima de la ley Bueno pues Como siempre El tiempo es insuficiente Gustavo Bueno a mí me gustaría Quizás en otro momento En esta mesa O en otra Trabajar el tema Del desarrollo De la cultura Y las artes Dentro de las escuelas Porque lo que se está Dando Cultura financiera Y vial Nos pedían Cultura Como Digamos Como punta de enlace Para el desarrollo educativo Una de las Perdón que te interrumpa Gustavo Pero por el tiempo Decía Y así Preocupado por los contenidos Este Este es un programa Que implementamos En agosto De dos mil veintidós Que vamos a implementar Es un programa Que tiene tres Grandes momentos Uno es el El programa Sintético Que es La facultad Del gobierno de México De determinar Cuáles son los contenidos Que se habrán de abordar En las escuelas De educación básica Otro es el programa Analítico Que es la facultad Que tendrán cada uno Y ya tienen Los consejos técnicos Escolares Para definir el piso Y el techo Por el cual quieren llegar Y que pueden incorporar Estas variantes Que se están aquí Estableciendo en esta mesa O estas preocupaciones Y ocupaciones Que tiene Yacir Dependen de cada una De las escuelas Y otro es La estrategia didáctica O el plan didáctica Que cada docente Implementa en el salón De clases Es decir Son tres momentos Fundamentales En el diseño En el diseño curricular Y de la atención pedagógica A los niños y las niñas Es decir Tenemos mucha libertad Mucha autonomía En términos de los diseños curriculares No para buscar solamente Aprendizajes esperados Como lo establecían Los programas anteriores Sino para la búsqueda De que estos aprendizajes Estén referenciados En la comunidad Esa es una diferencia Esa es una diferencia Es muy importante Bueno Les parece Y los comprometo Para que una vez Iniciado el siguiente ciclo escolar Pues podamos reunirnos Nuevamente para hablar Ya de los temas Que quedan pendientes Como los contenidos Los libros de texto Y las cuotas A ver qué tal Y el calendario Porque entregamos De ciento noventa días No, pero digo Entregamos calificaciones Un mes antes De que termine el ciclo Bien Pues agradezco mucho Su presencia Que tengan un buen día Quédense en sintonía Del cien punto tres Y pues Los esperamos A la segunda misión De centro informativo A la una con treinta Muchas gracias Todas las voces Y distintos criterios Sobre temas de trascendencia Se debaten en la mesa Punto de opinión Los comentarios aquí vertidos Son responsabilidad De quien los emite Y no representan La línea editorial De esta emisora Punto de opinión Es una producción De FM centro